Llegué un poquito tarde, sí bueno ya me conocen pero finalmente llegó Chicos después de como dos años con el Viper 8K que amigos ese mouse me encantó Pero al fin me compré mi nuevo mouse gaming y esta vez fui sin miedo al precio Mi mentalidad fue como quiero lo mejor de lo mejor, no me importa cuánto me vaya a salir Pero quiero mirar hacia arriba y no encontrarme con nada mejor Estar en el top 1 del mouse y decir tengo el mejor Y chicos este fue el que me compré, el Dead Adder V3 Pro Y ya sé que me van a decir un montón de ustedes Muchos me van a salir con el Ay no pero es que fijate que hay un mejor mouse que sale como 300 dólares No, no hay ninguno mejor porque de hecho este es el tope de gama Hoy si vamos a la página de Razer este es el mouse más caro que venden junto con el Viper Y en realidad tanto el nuevo Viper, tanto el de 300 dólares como el de 160 dólares son lo mismo que este Lo único que cambia son el modelo y la forma Y estoy seguro de que no hay ninguno mejor que este porque justamente este es para mi tipo de agarre original Que es al agarre de palma Llevaba muchos años usando mouses para otro tipo de agarre Pero la verdad es que yo siempre fui alguien de agarre de palma Y es por eso que les digo, tengo el mejor mouse de Razer con las mejores EPEX Y que además está diseñado para mi tipo de agarre Por eso no hay ningún otro mejor, o sea digan lo que quieran Tengo el mejor mouse, punto Al menos de este año Y si les parece bien acompáñenme a ver por qué todos ahora están comprando Razer Y por qué Razer siempre gana Porque justo a la casualidad que en este momento se está desarrollando Lore Últimamente hay una cantidad de cronologías Y por cierto, tengo una anécdota Amigos, perdí todo el video que había grabado Probablemente ustedes no lo notaron porque tuve que regrabar Pero accidentalmente borré todos los videos que había en mi PC Solamente por querer limpiar espacio Pero para rematar, volví a hacer todo el trabajo desde cero de nuevo Cuando simplemente podría haberlo recuperado con Recovery Recovery es una aplicación que créeme, deberías tener instalada Porque les va a servir para recuperar cualquier foto, documento o video Sin importar el peso o la calidad del mismo, y mucho menos el dispositivo del que provenga Pueden recuperar archivos de la PC, cámara o hasta de la memoria SD Es compatible con todos los formatos y recientemente añadieron una nueva versión La 13, en la que añadieron la posibilidad de recuperar de discos externos Obteniendo una tasa de recuperación exitosa del 99,5% O sea, casi todo Memorias SD y mejoraron las posibilidades de recuperar en cámaras como Sony, Canon, DJI o GoPro Recovery desde esas aplicaciones que te conviene tener instaladas Por si algo en el peor momento se te pierde o te falta Clique en mi link de la descripción y me van a estar apoyando Y ahora sí, continuemos con el video Ok, hablemos de esta nueva bestia El Razer de Daer V3 Pro salió más o menos este año o a finales del año pasado Y la verdad es que me sorprende que no fue lo suficientemente popular Para lo que suelen ser los lanzamientos de Razer Verán, Razer siempre que saca nuevos periféricos Sobre todo en el mundo competitivo se hace muchísimo eco Pero como que este año no se hizo tanto eco mediático Pero está dando como un efecto tardío de giro argumental Ahí voy a ir con eso Pero resulta que Razer renovó la nueva generación de periféricos gaming De todas las secciones Y entre esos estuvo su nueva generación de mouse Los nuevos Viper, los nuevos Dead Other Y a ver, probablemente muchas personas que hayan conocido a Razer Recién ahora estén hablando y pensando Ah, sí, el Razer Viper Bueno, en realidad el mouse más icónico de la marca Siempre fue la saga Dead Other Estos mouses siempre estaban en competitivo y eran el top trending El tema es que después crearon una fórmula mejor Que fue el Viper Y se hizo mucho más popular y mainstream Pero todos los que conocíamos a Razer desde antes Hemos querido siempre tener un Dead Other Este me lo compré recientemente Y lo estuve usando hace aproximadamente ya casi un mes Pero diariamente Tanto para producir, trabajar Y por qué no, obviamente para jugar Y desde ya les digo que todos los gameplays Que ustedes vean de fondo Fueron probando este mouse Así que a lo largo de este video Van a ir viendo los resultados de cómo funciona Y qué tan bien se puede llegar a usar Pero además justo da la casualidad de que La generación en la que elegí comprar Está poco a poco convirtiéndose en una generación histórica Y la verdad que qué bueno haberme comprado uno de estos Para poder hablarlo de primera mano Porque atrás de este mouse hay mucho más lore de Razer Y estamos viendo a una Razer que está queriendo Volverse a posicionar en el top 1 Y eso es lo que me gusta Se ve que Razer activó el modo Tryhard competitivo Y va a querer llevarse el podio En un mercado extremadamente competitivo y agresivo En el que tenés a otras marcas que son bastante más grandes Y que también son muy difíciles de destronar Y es que verán Obviamente Razer es una marca que lleva muchos años en el mercado Pero ahora estamos viendo Cómo poco a poco va a llegar a su mayor prime La estábamos viendo crecer con la anterior generación Y nosotros ya creíamos que habían llegado al límite Pero en realidad apenas se estaban preparando Para darlo todo en la siguiente Y terminar con toda la competencia Y vamos a decir nombres ¿Por qué no? Para terminar directamente con Loitech El mayor rival de Razer desde su nacimiento Como Pepsi, Coca-Cola o Android y Apple El tema es que en estos últimos periféricos Se nota que Razer está tomando una personalidad mucho más diferente Y desde ya, desde los diseños hasta las prestaciones Se están viendo cambios bastante importantes Y hasta incluso arriesgados El mouse más icónico desde los inicios En el mundo competitivo de Razer Fue el de DADER Y siempre tenían el mismo diseño Año tras año sacaban un nuevo de DADER Con mejoras en las specs Pero el diseño se mantenía siempre igual Alguna que otra variante O alguna que otra cosa la modificaban Pero en esta nueva generación Se atrevieron a modificar el diseño Del mouse más icónico ¿Qué marca modificaría su producto más icónico? Es como si mañana viéramos a Apple Sacando un nuevo iPhone Que cambia completamente Que bueno, justo a lo mejor en esta generación pasa Pero es otro tema Y si les está gustando esto chicos Sé que la mayoría de ustedes No están suscritos Así que écheme una mano y suscríbanse Hay que llegar a los 300.000 Pero sobre todo Se nota que el punto de mira Tan preciso que tiene Razer En este momento Es a su más antiguo rival Logitech Y a lo mejor muchos de ustedes Esto no lo sabían Pero si yo les preguntara ahora ¿Cuál creen que es el periférico Más vendido en la escena competitiva? O sea ¿Cuál es el mouse que usan Todos los jugadores competitivos? Y por ende también Toda la comunidad Y la gente que lo sigue ¿Cuál es el mouse que más compraron? Bueno Uno pensaría que sería Razer ¿No? Es una marca literalmente dedicada a esto No La marca que se quedó con el podio Durante años Fue Logitech Con su G Pro X Super Light Entonces Tenemos a una Logitech Que se queda con todo el mercado De los periféricos Literalmente de todas las áreas Hasta incluso del mercado competitivo Y a una Razer Que no le gusta esto Y que quiere definitivamente Quitárselo ¿Y saben que es lo más loco de todo esto? Que lo están consiguiendo Porque verán Desde el lanzamiento De esta nueva generación de periféricos Si nos vamos a las gráficas de posesión Es decir De cuántas personas En la escena competitiva Tienen un mouse de Razer Y uno de Logitech Justo empieza a verse Como Logitech Empieza a perder mercado Y la gente que tenía los mouses Como el G Pro X Super Light Los está abandonando Y está pasándose Razer En este momento Razer empezó una tendencia De ascenso Y Logitech De descenso O sea que literalmente Razer trajo un plan Que lo están ejecutando A la perfección Un marketing excelente Unos productos excelentes Y literalmente Tienen el mejor mouse del año Y solamente así Se van a quedar Con el mercado mundial Probablemente Estemos ante la generación Bisagra de Razer Que marque un antes Y un después De su Prime Es por eso Que les digo Que no solamente Se trata de un mouse Con unas muy buenas especificaciones Sino que este mouse Que tengo en la mano Está perfectamente diseñado Como un arma Para derribar A Logitech Y acá muchos se preguntarán ¿Qué es lo que tiene de especial? O sea ¿Qué es lo que tiene Especialmente esta nueva generación Que el resto de mouses No tengan? Bueno Para empezar Razer Siempre ha sabido diseñar Mouses muy buenos Para cada tipo de agarre Por ejemplo El Viper Es el mouse perfecto Para todo tipo de agarre Y que muy fácil La gente se puede acomodar El Dead Adair Siempre históricamente Ha sido un diseño perfecto Para todas aquellas personas Con un tipo de agarre de palma Más que además Tienen sus propios sensores Que este en especial Creo que llega Como hasta 8000 de polling rate Y 30.000 de DPI Que a ver En realidad ¿Cuánto DPI puede llegar a un mouse? No es importante Por el hecho De que realmente Vaya a usar 30.000 de DPI Porque creo que nadie Podría usarlo O sea Literalmente Moves el mouse Y el puntero rompe el monitor Y se sale Pero en realidad El número de DPI Es la forma Que nosotros tenemos De saber La potencia del sensor Que trae el mouse Verán Los sensores Obviamente traen Un chip Que procesa todo Y mientras más potente Pueda ser ese chip Más DPI Va a poder procesar el mouse Por eso es que Generalmente Las marcas Hacen publicidades Con los DPI Tan alto Porque están diciendo Miren Nuestros mouses Son potentes Aparte de eso Obviamente se actualizaron Y están haciendo Sus mouses Más ligeros Para que sean Más maniobrables Y se nota Especialmente En los de tope De gama Que están pensando Muy a largo plazo Verán No trae ningún tipo De goma Ni nada Que se pueda gastar Por fuera Es literalmente Plástico puro Para que siempre Dure y nunca se rompa Por otro lado Los clics Aceptan Hasta 90 millones De pulsaciones O sea Prácticamente El doble De la media De las pulsaciones De un teclado mecánico O sea Básicamente Podés tener Este mouse Por años Entonces Realmente Estamos frente Al mouse Perfecto No hay recortes De presupuesto No hay fallas Funciona todo bien Y además Va a ser durable Eso es lo que tiene Razer Que el resto de mouses No tienen Y por eso Están siendo tan especiales Ahora Sé que todo esto Que acabo de decir Puede sonar muy bueno Y muchas personas Pueden ya decir Si guau Es un mouse Que me encanta Y es de mis sueños Pero sale demasiado caro Bueno la verdad Es que es cierto Y es innegable Hasta a mi me dolió Pagar esto Les presento El Pulsar X2H Pulsar es una marca Que está surgiendo ahora Y se está haciendo Muy popular Especialmente En el mercado Del competitivo Generalmente En las comunidades Competitivas De Valorant Fortnite Y todo eso Está empezando recién A sonar Y es una marca Que yo la considero Un unicornio Que de acá A un par de años Va a empezar a ser Muy mainstream Y todo el mundo Se va a querer Comprar estos mouses Este cuesta 70 dólares Y este 160 dólares Son lo que me costó Este me compraría Dos de estos Y tiene casi lo mismo El mejor sensor Que tiene Pixar Ahora mismo El 3395 Obviamente los dos Son inalámbricos También tiene DPI Muy altos Y este es especialmente Para un tipo de agarre De fingertip O claurip Tengo que decirles Que hay cosas En las que le gana Al Razer Un mouse Del doble de su valor En primer lugar Lo que más se nota Es el peso Este pesa apenas 51 gramos Si no me equivoco Y este pesa como 60 Y créanme Se nota un montón De verdad que este mouse Me dejó sin palabras Y esto no es Paid ad De ninguna de las dos marcas Ni de Razer Ni tampoco de Pulsar No me dieron Ni un centavo Ni nada Yo genuinamente Les estoy dando consejos De que elegir Si tienen mucho dinero ahorrado Como si no tienen tanto Pero necesitan algo bueno Para jugar competitivo Y otra cosa En la que le gana el Pulsar Es en la sensación De premium O sea El plástico Es como un plástico Que se siente aterciopelado Y se siente mucho más premium Que el del Razer Acá no sé por qué Los de Razer Hicieron un plástico Tan común Tipo de huevo kinder No entiendo por qué Lo hicieron así Lo mejor es porque Es el más durable Quién sabe Pero sin duda En sensación de premium Y ligereza Gana el Pulsar Y a mí me gusta No lo he dejado de usar De hecho Este es mi mouse Para cuando voy afuera Y uso la laptop Y este es mi mouse Para cuando trabajo en casa Y si se preguntan ¿Por qué les ofrezco esto? Uno Porque sé que Hay mucha gente Que quiere un mouse económico Y que no tengan Ningún recorte en prestaciones Y por el otro Porque también me iban a enviar Otro mouse Y quería hacer un video De top de mouses Pero al final Esa marca desapareció O sea Me dejó de responder Y no me enviaron nada Así que como no voy a poder Hacer el top Se los enseño acá En el video de Razer Ok Y si ya Pero ¿Y por qué Razer Estaría tan empeñado En terminar con Logitech? ¿Por qué tanta rivalidad Entre estas marcas? El enemigo Imaginarios Bueno En realidad No se trata de una rivalidad De que Razer y Logitech Se odien Sino Se trata netamente De un mercado competitivo Números Dinero Porque verán Aunque muchos lo subestimemos Y nosotros pensemos Que Razer ya es suficiente Con un podio 2 En realidad No es así Porque conseguir el top 1 En el podio Teniendo el mejor producto del año El beneficio Que puede llegar a conseguir Una marca Es bastante más grande Porque si tenés a la marca Que tiene el mejor producto del año Consiguen tener este marketing Para la prensa Y obviamente Todo lo que se hable En la prensa Y en los medios de comunicación Sobre esta marca Va a ser excelente Por ende Va a aumentar su exposición Su popularidad Y por ende También van a aumentar Más las ventas Y todas esas personas Que se estaban por comprar Algún producto de otra marca Va a empezar a elegir El de la marca ganadora Es simplemente Como en el mundo de los deportes Las marcas se quieren asociar Con los mejores jugadores del mundo Porque si se asocian Con un ganador La gente también quiere ganar Y obviamente Se va a comprar las cosas Que compra el ganador O en el mundo de la tecnología También lo hemos visto con Nvidia Nvidia cada año Está muy empeñada En intentar conseguir el marketing De que tienen las tarjetas gráficas Más potentes del mundo Porque así Consiguen que desde la gama más alta Hasta la gama más baja El que se va a comprar Una 1650 Elija la de Nvidia Y no se ponga a ver A la competencia Porque siempre que busque Nvidia Van a hablar bien De esa marca Entonces Entonces no solo se trata De un podio Por una cuestión de ego O de rivalidad Contra loitech Sino que si Razer Llegara a conseguir ser El top 1 De más vendidos Y populares Van a conseguir un caché Mucho más grande Y se van a expandir más O sea Básicamente Razer En este momento Por más de que ya sea mainstream Es un unicornio Ahora eso sí Déjenme les digo Una pequeña Un popular opinión Que tengo acá Y es que Algo que no me gusta De la nueva tendencia Que está en todo el mundo De los mouses De hacer cada vez mouses Más ligeros Es que yo creo que Muchas marcas y empresas Están empezando a usar esto De excusa para quitarle cosas A los mouses E incluso bajar la calidad Yo creo que todos Los que hemos comprado Ya mouses ligeros Y los tenemos en nuestras manos Como que se sienten Más baratos O sea Como que el plástico Se siente más barato La calidad en sí Se siente más barato Suenan más barato No sé Es como que Siento que esto De la ultraligereza Es un buen marketing Y sí es cierto Que un mouse más ligero Te ayuda Pero siento que Están sacrificando mucho La calidad Y por ejemplo En el caso del Dead Adder Ojo No es que tiene Un mal plástico Pero Se siente como Común Tipo Nada del otro mundo Que a ver Probablemente A largo plazo Me sirva más Porque va a durar Más tiempo Y todo Pero como que Vos lo sacas De la caja Lo usas Y no tiene un factor Wow O sea A ver Me gasté 160 dólares Y sí Obviamente Tengo un mouse Re contrapreciso Me encanta Y no me arrepiento Para nada Pero tampoco Es como que Siento los 160 dólares A la hora de agarrarlo Pero bueno chicos Suscríbanse loco Díganle a los hermanos A la familia A todos Suscríbanse Hay que llegar A los 300 mil Suscriptores Sé que mucha gente Se ofenda Porque este va a ser Un video bastante Diferente De lo normal Si buscas Razer De Adder B2 Pro Probablemente Todos sean reviews Y justamente Ese era el chiste De este video No intentar caer En lo típico De siempre Así que chicos Gracias por acompañarme Hoy Suscríbete nuevamente Y Bye